La formación universitaria, digamos, democratizada, es muy bueno para un país, pero también hay escalones, inclusive tenés sistemas internacionales, digo, como en materia comparable, no digo que sean los ideales, pero creo que hay que analizarlo, como el sistema dual alemán, por ejemplo, como desde la secundaria ya empieza a interconectar la formación de una persona, de un adolescente, para cuando una vez terminados sus estudios secundarios puede ingresar al mundo del trabajo con una formación adecuada a las necesidades de un desarrollo productivo puntual. Eso, seguido a lo que vos decís, hay instancias intermedias, desde ya en la formación, que son sumamente, digamos, requeribles de parte de la industria, de la producción, y que eso le añadiría también la certificación que tiene que tener ese trabajo, justamente para cuando pueda movilizarse de un trabajo a otro, de una posibilidad, de una oportunidad a otra, tenga la constancia de que ha ido avanzando en determinadas capacitaciones, en determinadas formaciones, que le van a permitir seguramente una reinserción laboral mucho más rápida y adecuada y adaptada a las necesidades del momento.